¡Qué barbaridad, señores! Continuamos con más. Vamos a hacer contacto aquí en Augusto con Augusto por medio del Facebook o llámenos por teléfono 3770-0080 para estar en contacto. Y si usted tiene alguna duda o quiere hacer alguna consulta a nuestro dentista de cabecera, pues es el momento para que usted lo haga porque ya está aquí Enrique Flores. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. ¿Y tú? Pasando un buen fin de semana. Pasando un buen fin de semana. Estuvo bien, estuvo muy a gusto. ¡Ah, qué bueno! Pero arrancamos la semana con un tema muy interesante, Doc, que vamos a hablar acerca de prótesis dentales totales. Exactamente. ¿De qué se trata todo esto? Mira, la semana pasada hablamos de la prevención. Ahora vamos a hablar del último caso, ya cuando la persona ya no tiene ningún diente por la razón que haya sido. Ajá. Entonces, es cuando ya usan las personas placas totales, pero se han hecho algunas innovaciones a lo que siempre tratábamos antes, con los implantes. Ahora, con los implantes que previamente ya habíamos hablado, se pueden poner implantes y la placa ya no se nos mueve tanto porque le ponemos unos aditamentos en la cual se va a anclar la placa y queda más rígida. O sea, esto es lo que vemos como regularmente en las personas mayores que se ponen la dentadura. O sea, que diarios sufrían porque realmente el pegamento hueso se les puede caer. Sí, el diente se va reabsorbiendo, el hueso, perdón, el hueso se va reabsorbiendo, entonces las placas se van aflojando. Ajá. Entonces, ahora existe los implantes que, como les digo previamente ya hemos hablado, se ponen unos cuatro implantes en el proceso de la maxilar o de la mandíbula y la prótesis queda ya como un seguro, ¿no? Como un remache, pues vamos diciendo así en palabras coloquiales. Ajá. Sí, entonces ya hay menos movimiento, queda muy fijo. Ahí lo tiene usted y para hacer este tipo de cuestiones de poner una placa, ya no tenemos que tener absolutamente nada de dientes nosotros porque eso puede molestar. Sí, las placas totales ya es cuando no tienes nada de, estás sedenturo, o sea que no tienes ya dientes. ¿Por qué llegamos a este grado, Doc, de quitarnos la dentadura? Esto es realmente por falta de higiene, digo, y esto es muy importante porque si hay pequeños que nos están viendo en casa, que yo sé que sí, es tan importante lavarse los dientes. Es la base de todo. Es la base de todo. Por la boca es por donde entran muchas enfermedades. Exactamente. Y demás, ¿no? Bueno, muchas veces también se pueden perder los dientes por un accidente, por una enfermedad sistémica, o sea como diabetes, no necesariamente por mala higiene, pero te puedo decir que el gran porcentaje es por mala higiene. Es por mala higiene. Así es. Ya estas ya no se van, antes se utilizaba también, creo que se las, ¿cómo se llama? Se las ponían fijas, ¿no? Se atornillaban, o es puro mito. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Sí, que las placas o las postizos se los atornillaban. No, no, pues no, 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 no. Digo, ¿a mí me platicaron una vez? No, no, antes eran, se ponían, si se quedaban flojitas, le ponías un adhesivo y mucho mejor. A ver, aquí en las... Y ahorita, ¿qué es lo que se está ya... Ahorita, déjame ver la imagen, este... Estas son las placas convencionales, en las cuales, pues las de la abuelita, ¿no? Ajá. Sí, déjame ver si salen aquí los implantes. Este, bueno, me parece que no, no está. Este, se ponen los implantes y queda como una hembra de macho, que lo llamamos nosotros, y queda ya anclada la prótesis, ya nomás se la quita, se la puede estar a veces retirando para lavarla por abajo, pero ya queda como un seguro. Oye, hay muchos artistas, hay muchos artistas que digo, yo sé que no es nada de lo que estamos viendo el día de hoy, pero que se mandan quitar todos los dientes para ponerse dentadura nueva. No, pero ahorita está como de moda. ¿Pero por qué? Por... Ahorita acaba... No puedo decir esa palabra aquí en público. No, 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 pero acabo de ver a una actriz de allá de Hollywood que se mandó a quitar todos los dientes para ponerse dientes nuevos. Y luego creo que es muy doloroso. No, 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 aparte sí, no es lo mismo comer con tus dientes naturales a comer con una placa. Es como si te ponen una prótesis de cadera, pues podrás caminar, más no correr. También las... Exacto. Entonces con las plagas pueden comer, pero pues ya no es lo mismo comer tu menudito así sabroso. El chicharrón que truene. El chicharrón que truene. O sea, que entretene el chicharrón. Exactamente. Sí, ¿no? Luego vamos a hablar de eso, ¿eh? Por favor. De nada, de Mr. Ray. No, 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 estamos hablando de eso, pero luego hablamos de ese tema de todas las personas. Anaí es una de las que se ha arreglado muchísimo. Sí, una persona que trae, ya hemos comentado, esta Evangeline Elizondo, trae una placa total muy, 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 muy bonita, muy bien hecha, ¿verdad? Y ni se le nota. Ajá. Pero... Jimena Navarrete también se arregló los dientes. No, no, pero esos son naturales. Ay, es muy... Sí, como un papá dentista, como te vuelvo a decir usted. Pues sí, ¿verdad? Pero se los arreglan. Ay, pero yo... Buena genética, papá mamá. Yo tengo bonitos dientes. Entonces, yo no necesito tirármelos para ponerme algo, ¿no? A ver. Ah, sí, está pasadero. Así, así lo dejamos. Sí, así lo dejamos. Oye, Enrique, muchas gracias por venir. No, muchas gracias por invitarnos y aquí nos vemos la próxima semana. Gracias por consentir al público porque nos estás dejando... Tres limpiezas. Tres limpiezas. Oye, qué maravilla eso de las limpiezas, ¿eh? Uno no sabe lo que es. Lo que debes hacer cada seis meses. Se te va juntando la... El sarro, el sarro, el sarro. ¿Y la placa? La placa bacteriana es la reciente, la blandita. Sí, es impresionante. Es lo del día de hoy. Es lo del día de hoy. Así que usted, por favor, aproveche y agarra estas limpiezas del talés porque no tiene ni idea todas las cosas que de repente llegamos a acumular en nuestros dientes y en la boca y esto es una maravilla. Gracias, doctor, por estar con nosotros cada lunes. No, 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 es por invitarme. Y luego hablamos de más. Hay que criticar a los artistas. También hay un artista, medio nacón, que trae unos aquí en los dientes incrustrados. ¿Quién? ¡No! No, ya se los quitó. No, ese ya se los quitó. Es un gringo que canta y tiene incrustados en los dientes diamantes y no sé qué. Vamos a investigar quién es. Rihanna y un montón. Pero bueno, ¿cómo se echan a perder, señores? Muchas gracias, Enrique. Nos vemos la próxima semana, aquí el lunes. Continuamos con más aquí en Augusto con Augusto. Pónganse en contacto con nosotros. Vámonos. ¿Qué nos tienes, Judith? ¡Gracias!